Hola muchachos, vamos a resolver un problemita de examen de admisión, en este caso se fue un 2022-2 del grupo A y vamos a resolver la pregunta número 14. ¿Qué me dice? Se tiene un rectángulo ABCD tal que la longitud de AB entre la longitud BC dice que es 2. Si se toma un punto P al interior de la región rectangular, entonces la probabilidad de que el ángulo APD sea obtuso es ya. Entonces, en este caso nos está diciendo lo siguiente, que el segmento AB con el segmento BC se divide y nos daría un resultado de 2. Entonces, nos está diciendo así, que el segmento AB sobre el segmento BC dice que nos está saliendo un resultado de 2 en su división. Ya, pues lo que hacemos es que este pase al otro lado y nos quedaría que el segmento AB es igual a qué cosa? A dos veces el segmento BC, ¿verdad? O sea, ya pues si el segmento BC vale A, se supone de que AB vale 2A. Si este vale 2A, este de acá tiene que valer 4A, ¿no? Ya, bueno, entonces en este caso podemos trabajarlo así. Pero, ¿qué demás me están diciendo? Que en la región interior, obviamente, del rectángulo dice de que se debe de formar un ángulo obtuso. Pero, para ser un poquito más preciso, nos dicen entonces la probabilidad de que el ángulo APD sea obtuso. En este caso, para que sea obtuso, ya imagínate por acá que nosotros tenemos P por acá, ¿no? Ya, y nosotros queremos en este caso de que el ángulo que se forme, ¿no? En APD sea obtuso, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que teta, ya, teta, sea mayor a quién? Sea mayor a 90, ¿no? Pero menor a cuánto? A 180, si o no, ¿verdad? Ahí está obtuso. Porque si es 90, ya es recto. Y si es menor que 90, ya sería agudo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para ello hay que considerar, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde llegaría el punto, ¿no? Fíjate bien, hasta dónde llegaría el punto para que de esa manera nos daría un, este, un ángulo obtuso, ¿no? Porque recuerda, si se va más a la derecha, mira a ver, si se va más a la derecha, más a la derecha, entonces se volvería agudo, ¿verdad? Si se volvería, si estaría más a la izquierda, más a la izquierda, entonces sería más obtuso. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces lo que vamos a pretender es de qué manera, ¿no? O con qué otra gráfica nos podría limitar y poder llegar a lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizar la referencia de la circunferencia, ¿no? Pero para ello, mira, a ver, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a trazar una semicircunferencia, ¿no? Como para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Mira, si nosotros trazamos una semicircunferencia, se supone que este de acá que viene a ser, viene a ser el diámetro, ¿sí o no? ¿Verdad? Donde por acá vamos a decir que viene a ser nuestro centro, ¿verdad? Ya, ok. Si este de acá viene a ser el centro, mira, si viene a ser el centro y agarramos un punto en la curvatura de circunferencia, evidentemente el ángulo, ¿qué viene a ser? Viene a ser recto, ¿sí o no? Ojo, mira, ahí está recto, pero un punto, un punto en la curvatura de circunferencia. Ahora, si es que nosotros nos pasamos de cualquier punto de la curvatura de circunferencia, evidentemente, si elegimos un punto acá, o elegimos un punto acá, o elegimos un punto acá, o elegimos un punto acá, evidentemente ya se volvería agudo. ¿Te das cuenta? Volvería agudo, ¿sí o no? Porque si tomamos puntos en la curvatura de circunferencia, ya sería recto. Pero date en cuenta otra cosa, que si nosotros agarramos un punto en el área, cualquiera que se te ocurra, cualquiera del área, en este caso de la semicircunferencia, se volvería obtuso, ¿no? Ah, mira, ¿te das cuenta, no? Mira, 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 nuevamente, nuevamente. Si agarramos un punto de cualquier de este lado de acá, ya fíjate bien, fíjate, en cualquier puntito, mira, puntito, puntito, cualquiera, 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 tendríamos un ángulo agudo, ¿verdad? Ahora, si elegimos un punto, mira, si elegimos un punto de la curvatura de circunferencia, es recto. Pero si elegimos nosotros un punto, ya, en este caso, de la región interna, ya, de la región interna, de la semicircunferencia, que puede ser por acá, por acá, por acá, nos daría obtuso, y es justamente lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿nos enfocamos en qué? En el área, ¿sí o no? Ah, ya, es por eso que temprano de esta tabla repitiendo del área, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que para poder hallar nuestra probabilidad, mira, para hallar nuestra probabilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestro caso particular, sobre quién, sobre nuestro caso total. Y ya salió, ¿verdad? Porque para nuestro caso particular, ¿qué va a ser? Va a ser el área de la semicircunferencia, y para nuestro caso total, sería el área de quién, el área del rectángulo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero a mí me conviene de que este de acá, este de acá, este de acá, sea, a ver, le vas a poner 2M, ¿ah? 2M. Pero como este es el doble de este, entonces, ¿cuánto valdría? ¿4M, sí o no? Ya, fácil, ya está. Entonces, ¿cuál sería el área, entonces? El área de mi semicircunferencia, tú sabes que es pi por radio al cuadrado, pero como es la semicircunferencia, la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué diremos por acá? Mira, ve, sería pi, ya pi, ¿por quién? Por radio al cuadrado, obviamente, acá tendría que ser M, porque este sería punto medio, ¿no? Entonces, sería por M al cuadrado, ¿sobre cuánto? Sobre 2, ¿verdad? Ahí está. Sobre cuánto, en este caso, tienes que ver que sería el área de quién, del rectángulo. Y el área del rectángulo viene a ser 4M por 2M, ¿no? Que nos daría, ¿qué cosa? 8M al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Pero, como la parte de arriba viene a ser una fracción y la parte de abajo no, entonces a este lo divido entre 1, ¿no? ¿Y qué hacemos? Extremos medios, ¿verdad? Extremos medios. Entonces, se simplifica, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría pi sobre cuánto, sobre 16, y ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Viene a ser dadito, ¿no? Entonces, chicos, hemos resuelto la pregunta número 14, ¿no? Entonces, chicos, no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.